Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso Si tú me haces esto de esta forma yo respondo Debes de saber no eres el uno ni el diez Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez En una voz baja tú me dices tantas cosas Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas Si esto fuera el metro no dudo ni en un momento Que tus manos en mis nalgas ya estarían adentro No me halagas, me incomodas como todo el resto No te importa como vista o que traiga puesto No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista Siempre me encuentro con esto todos los días Las mismas miradas y palabras de agresión Qué rica, sabrosa mamacita y tu culito Y solo estoy ignorando la denigración Si hoy me callo, tú te callas, nos callamos De un pedazo de carne lo bajamos O sea que no es normal que me trates de tocar Que me hables como si me fueras a violar Imagino el día en que pueda ir a caminar Sin cuidarme, sin tener mi cuerpo que ocultar Yo no soy pendejo la que tanto te provoca Eres tú quien nos respeta y me vuelves loca Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la mierda de mi vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!